Sí, la verdad que me siento bien, me siento bien, obviamente que me quiero sentir mejor. Por ahí, bueno, ahora no estoy tan contento por el partido, porque no podríamos haber llevado los tres puntos. Hicimos un gran primer tiempo, pero bueno, queda seguir trabajando para sentirse mucho mejor y poder seguir luchando a la punta, que es lo que queremos. ¿Y en qué te querés sentir mejor? En todo, en todo. Siempre uno quiere mejorar, quiere seguir trabajando para sentirse mucho mejor. Más rápido, más ágil, ayudar al equipo, asociarme con mis compañeros, que es el juego que nos caracteriza, así que en muchas cosas hay que mejorar. Bueno, hoy tuviste cerca de Marcelo Gallardo y te dio bastantes indicaciones. ¿E empezás a sentir también lo que es esta intensidad de algunas cuestiones que hay que ir corrigiendo a lo largo del partido? Obvio, obvio. Bueno, Marcelo es un gran entrenador, que obviamente te enseña un montón. Yo trato de aprender de todo lo que me dice. Obviamente que, como te dije, hay que mejorar en muchos aspectos que por ahí están faltando para ayudar al equipo, tanto lo personal como lo grupal. Como te dije, pero bueno, nos vamos muy amargados por el resultado, que es lo que queríamos era llevarnos los tres puntos. Te pregunto por la definición. Fue un golazo, verdaderamente. Pero también, tanto Pablo como Juan Pablo en la cabina decían que la salida de rojo te facilita también la definición. Sí, sí, sabía. Lo había estudiado. El profe arquero me había dicho que cuando te ibas mano a mano te atacaba, te iba a buscar. Y bueno, justo quedé mano a mano y cuando vi que me encaró, lo primero que se me ocurrió fue eso y gracias a Dios pude convertir. La última. Hace algunas fechas te había dicho que te describas un poco algunas características, que te gustaba jugar por la derecha. Y vos me dijiste, juego donde sea. Bueno, hoy el gol vino por la izquierda. ¿Empezás a mostrarte por todos lados en el ataque? Sí, sí, obvio. Como te dije, voy a jugar, vengo por tarde donde me toque. Yo quiero aprender, quiero aprender posiciones nuevas, quiero ayudar al equipo que es lo más importante. Y bueno, ojalá que podamos seguir sumando para aprovechar y ponerlo en la punta. Gracias. Gracias a vos.